24 de mayo, que grato es saludarte, amigo y amiga que me escuchas en esta ocasión. La meditación se titula, El Hijo de la Esperanza. Ruth 4, 16 y 17 nos dice, tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Noemí es una de las mujeres con mayor residencia, ante las adversidades en la historia sagrada. Con su marido y sus hijos difuntos, quedó expuesta a la pobreza, desánimo y rechazo. Afortunadamente, la dulce Ruth se comprometió a apoyarla de forma incondicional. Donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, Ruth 1, 16. Para las profundas heridas de Noemí, continuaron. Lo vemos cuando suegra y nuera regresaron a Belén, y la gente de la ciudad la reconoce, y le da la bienvenida, llamándola por su nombre. Noemí, que significa amigoso, agradable de Jehová, encantadora y entrañable. No me llames Noemí, sino llámame Mara, amargura, Ruth 1, 20. Fue la respuesta de Noemí, tal era el sufrimiento. Sin embargo, aunque no entendiera la razón de los padecimientos, Noemí nunca dejó de confiar en Dios. Pero los caminos de Dios le tenían reservado un final venturoso. De nuevo, Ruth es el instrumento que arranca la desticha de la vida de Noemí. Ruth se transforma en el principal sostén de la familia, en su institución de pobreza. A esto sigue la historia de amor, que ha sido fuente de agrado y aprendizaje por las generaciones. Ruth, por su gracia y humildad, y también por su conexión con el hijo de Limelec, enamora a Bos, quien como pariente próximo, acaba redimiendo la propiedad de la familia, y también a Ruth, casándose con ella. Noemí, al ver la unión entre su nuera y este hombre, asentado y virtuoso, debió olvidar todas sus penas y comenzar un camino rápido hacia la restauración de su nombre. Ni gozo, las venturas quedaron colmadas por el atendimiento del primogénito, del matrimonio, Obed. Y así vemos a Noemí con el bebé en su regazo, y la vecina diciendo, Le ha nacido un hijo a Noemí. Este gozo no solo llegó a las personas implicadas, sino a todo el pueblo de Israel. Pues en medio de Ruth, la Moabita, se restaura la genealogía con Obed, resultando ser el abuelo del rey David, y además, uno de los eslabones en la línea directa del Mesía, Mateo 1, 5 y 6. Para el creyente, una época trágica de sufrimiento supondrá una experiencia de aprendizaje, y nunca una derrota. Afronta el día de hoy, estimado amigo, con la actitud de que después de la tempestad viene la calma, y reflexiona en el dolor profundo de Noemí, que acabó transformado en un gozo inmenso.